Comienza el verano, época caracterizada por la playita, el calor y las vacaciones. Pero, ¿qué pasa en los cielos en estas fechas? Pues en esta estación aparece Escorpión, apuntando directamente a la Vía Láctea. Y el Triángulo de Verano, figura imaginaria formada por las constelaciones Cisne, Águila y Lira. En este video te cuento sus historias y te enseño a identificarlas en el cielo. Hola, yo soy Oriana Trejo, Oriastro, y hoy vamos a darle la bienvenida al verano contando las historias de sus principales constelaciones. Si quieres recordar qué es una constelación, visita el video que hicimos con Misión Conejo Estelar, donde también podrás encontrar las instrucciones para hacer tu propio proyector de constelaciones. Te dejo el enlace en la descripción. Y entrando en materia, vamos a comenzar por presentar a una de las constelaciones más imponentes y fáciles de reconocer en el cielo veraniego. Me refiero a Escorpión, la cual aparece como un enorme signo de interrogación invertido en dirección sureste, más o menos por donde sale el sol, un poco a la izquierda. Y si te ubicas en un lugar muy oscuro, verás que su aguijón se dirige directamente a una región plagada de estrellas, nuestra mismísima galaxia, la Vía Láctea. Pero, ¿qué hace Escorpión en los cielos? De acuerdo con la mitología griega, esta constelación nos relata la historia de la batalla entre el escorpión y el cazador Orión. Orión era conocido como el mejor de todos los cazadores sobre la Tierra, siempre en compañía de sus fieles canes, el mayor y el menor. A pesar de ser muy bueno, Orión también era muy presumido y engreído, lo que ocasionó que un buen día, Artemisa, diosa de los animales, y Leto, su madre, lo retaran a cazar a todos los animales sobre la Tierra. Orión aceptó y comenzó su travesía acabando con cuánto animal se le enfrentaba, hasta que llegó al escorpión. Al verlo, Orión se burló de su tamaño y trató de matarlo de un pisotón. El resultado, escorpión quedó herido, pero se defendió picando a Orión en la axila, lo que le ocasionó la muerte inmediata. En recordatorio de la soberbia de los hombres, Zeus decidió colocar a ambos personajes en los cielos, pero con una regla muy importante, nunca se pueden encontrar. Es por ello que en las noches de verano podemos ver a escorpión, mientras que las de invierno podemos encontrar a Orión. Ambas constelaciones conservan sus heridas de guerra. En Orión la podemos encontrar como Betelgeus, sí, esa misma que decían que iba a estallar, y en escorpión aparece como la roja e imponente Antares. Búscala en los cielos. Nota curiosa, para los mexicas y mayas, esta constelación también representaba un escorpión o alacrán, y lo llamaban Colotl y Sinanek respectivamente. La siguiente constelación también es conocida como la Cruz del Norte, y es la primera que junto con el águila y vega conforman el Triángulo de Verano. Me refiero a el cisne. A esta bella ave la puedes encontrar en dirección noreste, a partir del atardecer. Busca a Deneb, su estrella principal. ¿Y qué hace el cisne en los cielos? Bueno, pues de acuerdo con los griegos, el cisne nos cuenta la historia de Phaeton, quien también era hijo de Helios, el mismísimo dios del sol, que poseía un magnífico carruaje tirado por caballos de fuego. Un buen día, Phaeton tomó prestado el carruaje de su padre, y decidió salir a dar la vuelta por la tierra. Sin embargo, los caballos eran tan fuertes y poderosos que perdió el control, y comenzó a prender fuego a los árboles y viviendas de la tierra, e incluso ocasionó que el inframundo aumentara su temperatura. Esto originó un caos, que solo pudo finalizar cuando Zeus lanzó un radio fulminante a Phaeton, haciéndolo caer del carruaje. El cuerpo de Phaeton sin vida cayó al río Eridano, donde se hundió en las profundidades. Al enterarse de esto, Cygnus, quien era el mejor amigo de Phaeton, bajó al río a rescatarlo, y tras varios intentos fallidos, suplicó a Zeus que lo ayudara. Este, al ver su desesperación, le ofreció un trato, convertirlo en cisne para poder alcanzar el cuerpo de su amigo, a cambio de su inmortalidad. Cygnus aceptó y quedó convertido en cisne, logrando rescatar el cuerpo de su amigo, y devolviéndolo a su padre. En reconocimiento por esta proeza, y sabiendo que siendo un cisne, Cygnus solo viviría unos pocos años, Zeus decidió plasmarlo en las estrellas, y así volverlo de nuevo inmortal. Así, la figura del cisne nos recuerda una historia de rebeldía, sacrificio y amistad. Como nota curiosa, para la cultura china, las estrellas que conforman esta constelación, no representaban un cisne. En cambio, formaban una tortuga que peleaba con una serpiente, a la que llamaban el guerrero negro. Lyra es la segunda constelación que forma el Triángulo de Verano, y al igual que cisne, la podrás ubicar en dirección noreste. Busca a Vega, su estrella más brillante. La Lyra era un instrumento mágico que pertenecía a Orfeo, con el cual componían melodías tan cautivantes que enamoraban a los humanos. Hacían calmar a las bestias más feroces, y lograban que incluso árboles, ríos y rocas se movieran a placer. Orfeo estaba enamorado de la ninfa Eurídice, con quien se casó. Pero durante su boda, esta fue mordida por una víbora y enviada al inframundo. Con el deseo de recuperarla, Orfeo bajó al reino de los muertos, en donde, usando la Lyra, logró cautivar a Caronte, responsable de guiar a las almas perdidas, y controlar a Can Cerbero, el perro de tres cabezas, cuyo amo era Hades, dios del inframundo. Sí, algo así como lo que pasa en la primera película de Harry Potter. Así, Orfeo llegó a un trato con Hades. Él recuperaría a Eurídice si era capaz de salir del inframundo sin voltear la vista atrás. Orfeo accedió, y salió del inframundo con paso decidido, pero en el último instante, decidió comprobar que su esposa venía tras él. Este desacato le costó que Eurídice quedara atrapada en el inframundo y la perdiera para siempre. Orfeo quedó desolado, y en memoria de su amada, continuó vagando por la tierra, tocando la Lyra, hasta el día de su muerte. En recuerdo de esta fallida historia de amor, Zeus decidió plasmar a la Lyra en el firmamento. Como nota curiosa, para los incas, esta constelación representaba a Urchuchillay, un dios en forma de llama, que era el responsable del cuidado de los animales. ¡Qué bonita constelación! Finalmente, nos encontramos al águila, la cual se ubica a la izquierda de la Lyra. Puedes identificarla por su estrella principal, Altair. Este poderoso animal era el único capaz de volar de cara a los rayos del sol, sin dañarse la vista, y servía como mensajero al mismísimo Zeus, por lo cual un buen día fue enviada para llevar al pastor Ganímides a vivir al monte Olimpo, y así trabajar para Zeus al cuidado de todos sus animales. En reconocimiento por el gran poderío del águila, Zeus decidió plasmarla en el firmamento. Hay algunos relatos que también dicen que el águila representa al mismísimo dios de dioses, Zeus. Como nota curiosa, para los hindúes, esta constelación representaba al dios Garuda, mitad águila y mitad humano, mientras que para los egipcios representaba a Horus, el dios halcón responsable de los cielos. Y ahora que ya conoces a las constelaciones, trata de identificarlas en el cielo nocturno y sorprende a tus amigos y familia con sus historias. Si te gustó este video, dale manita arriba y comparte. Y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Oriana Trejo, Oriastro, y nos vemos muy pronto. Adiós.